Gracias compañeros, seguimos aquí en la CRES 2018, frente a este pabellón argentina, que es todo un símbolo, aquí en la ciudad universitaria, en la provincia de Córdoba. Y estamos, como ustedes ven, con la Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan, Eliana Perniche, que se incorpora desde hoy a esta CRES 2018. Y charlábamos hace un ratito, buen día Eliana. Buenos días, muy buenos días. Charlábamos hace un ratito de lo extraño que resulta todo este movimiento aquí dentro, pero que probablemente no es advertido por los propios cordobeses. Exacto, sí, algo que nosotros estábamos poniendo y hablando con algunos extensionistas, porque a todo esto nosotros hoy día tenemos reunión de Rexun y a las 13 horas de una de las comisiones, hablábamos y compartíamos de que no mucho la comunidad de Córdoba sabe exactamente qué está pasando. Entonces es como que nos queda el pendiente de aquel 18, 1918, donde la comunidad era tan importante para este trabajo y para todo lo que se concretó. Siendo la extensión, una de las premisas que enarbolaron justamente los reformistas del 18, es como si en la CRES 2018 hubiera necesitado un poco más de espacio. Sí, nosotros, si ustedes leen las líneas temáticas, sobre todo en los foros y donde uno tenía que inscribirse, no hay ninguna línea que sea específicamente con la comunidad. Sí, mucho de trabajo en común de todas las universidades latinoamericanas, del poder intercambiar, de poder afianzar ciertos aspectos de la educación, pero ha quedado un poco de lado. O sea, ninguna línea tiene una referencia específica con la salida de la universidad al medio, al territorio. Para esta reunión de la RECSUNI, que está por comenzar, ¿hay alguna agenda específica? Sí, la agenda específica es que nosotros estamos tratando lo que es categorización en extensión para ver cómo podemos incorporarnos en el CBR, porque sabemos que extensión no está en el CBR y que tiene un perfil muy fuerte desde el aspecto de investigación y desde el aspecto docente. Entonces estamos tomando todo para que se pueda después pasar al CIN y esto se pueda incorporar en el CBR, es una de las temáticas. Otro es el Congreso de Extensión, que será en San Juan, el octavo Congreso de Extensión Universitaria, en septiembre. Y bueno, y otra de las temáticas que estamos viendo también es de las prácticas sociales educativas. Bueno, hemos encontrado ya a varias personas, nosotros que estamos desde hace, este es nuestro tercer día trabajando aquí, que ya están haciendo planes para ir a San Juan en septiembre. Sí, estamos todos, la verdad que tenemos muchos inscriptos desde todos los países también latinoamericanos que nos han estado, bueno, escribiendo ya el mail y contactándonos. Bien, entonces, como ustedes verán, termina la CRES y nos ponemos a trabajar en el Congreso de Extensión. Bueno, eso es todo desde aquí por ahora. Adelante ustedes, compañeros. ¡Gracias!